¿Qué tal gente? Sean bienvenidos al episodio número 7 de la serie Sur Rival Que estamos aquí actualmente jugando nosotros solitos Aquí, eventualmente Bueno, como pueden ver aquí, avance un poquito de la casa, puse cristal, obviamente de color rojo Mmm, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Ah, sí, 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 sí A ver, a ver, bajamos, subimos, ya me he perdido Continuemos Bueno, aquí vamos a empezar a lo que se llama a construir un poquito, vamos a avanzar un poquito como va a ser el panorama de la casa Y vamos a agregar alguna que otra cosita por aquí, por allá Vamos a agregar estructuras También vamos a ir adelantando las cosas Primero vamos a craftear lo que sería la mesa de encantamiento Y los libros, las librerías, las librerías, por aquí tengo los libros Aquí vamos a sacar todo, un libro necesito nada más para la mesa de encantamiento Luego lo crafteamos el otro, así que... ¿cómo era? Así ya me acordé, así era A ver, esas dos diamantes y un libro arriba Perfecto Bien, con esto y con esto y un bizcocho Empecemos a organizar todo este lío de mentirío Y ya ¿Qué más? Ah, sí, 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 casi se me olvida, casi se me olvida Las librerías A ver, ¿dónde está? Librerías Aquí no sé cómo se craftea Creo que es madera y libros Pero el orden no me acuerdo Ah, está Cualquier tipo de madera Cualquier tipo de madera Y los libros en medio Bien, me gustaría hacer esa librería de color rojo Pero de momento vamos a hacer los normalitos Los que tenemos Porque tenemos un tipo de madera Pues eso lo vamos a usar Luego en un futuro lo vamos a cambiar Para que quede perfecto Ah, me llevo un stack Bueno, no me llevo un stack Más bien necesito esto Para los librerías Así que veamos para cuántos librerías nos alcanza Así que primero vamos a poner lo que serían los libros Ya dependiendo de eso Vamos a ir proporcionando la madera Suficiente para eso Bueno, 10 libros No sé, no sé, 11 librerías En lógica tendríamos que haber hecho 11 librerías Pero nos falta un libro La cagamos por un libro Pero ¿qué se le va a hacer? Ya más adelante creo que voy a completar lo demás Así que agarramos esto Agarramos esto Ya tengo las librerías Le tengo este mensaje de encantamiento Nos organizamos un poquito aquí Bien, vamos a empezar a construir nuestra casita Y eso vamos a hacer A ver Vamos a dejar más de crafteo y horno Por si acaso Solo por si acaso necesitamos Vamos a llevar un stack de esto Y un stack de esta otra madera Ya creo que nada más Y bueno Empecemos con la construcción Primero vamos a hacer un plano A ver 1, 2 1, 1, 2, 2 Y vamos a meter 4 bloques más En total serían 6 bloques A partir de eso Así que Nada Vamos a empezar a rellenar todo eso Y vamos a empezar a A que tome forma la casa Y yo creo que Esto es un buen bizcocho Y empezamos con los encantamientos Para no haceros un lío tremendo Yo que sé Señor editor Mejor apóngalo en su cámara rápida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos a estar completando este pequeño arco que estamos haciendo aquí ¡Y demonios! ¡Me faltó cuatro! ¡Es que de verdad! Mi suerte es espectacular, gente Mi suerte es espectacular, como pueden estar viendo Me faltaban cuatro miseras bloques Y me tienen que faltar ¡Ah! ¡Dios! Bueno, paciencia, bueno Me llevo por si acaso un stack Por si acaso, porque no quiero Que me falte otra vez Y sinceramente es muy molesto Volver a subir y bajar Menos mal que esta vez Y menos mal que en el episodio número 5 He puesto Todas las cosas que tenían Los cofres aquí arriba Porque sinceramente Volver a subir y volver a bajar Y yo sinceramente no lo haría No lo haría nuevamente Pero bueno, con todo esto Y un bizcocho yo creo que hemos terminado Yo creo que fuera de cámara Voy a estar concluyendo esta parte Y ya se me ocurrirá algo Oh, que bonita puesta de sol Por dios Bueno Creo que vamos a dormir y esperamos al día siguiente Para empezar con Donde colocar la energía de encantamientos Y empezamos con los crafteos Y todo eso Nada, a dormir gente No puedo dormir Pero que demonios ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas dormir? A ver Según tengo Hay monstruos cerca Pero que sad Pero que sad Ok Bueno Iluminamos esto Vamos a iluminar también aquí arriba Aprovechando que hemos hecho antorchas Y vamos a iluminar Para evitar que parezcan mobs Que sinceramente no se donde este el desgraciado Iluminamos Iluminamos, iluminamos, iluminamos Uno, dos Un, dos Perfecto No tengo más antorchas Pero puedo hacer un poco más Así que Palitos Aquí Antorchas Perfecto Por acá Por acá Por acá Por acá Bajamos Perfecto Ahora ¿Dónde está el desgraciado? Tiene que estar aquí abajo Porque según el minimapa Está aquí abajo Pero solo me queda un lugar Por revisar Hijo de su madre Su No, 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 no Corre, 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 corre Vente, desgraciado Vente aquí Escudo Perfecto Por dios Sabía que ese lugar era peligroso Y mira que no ha iluminado esa zona ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creeper asqueroso Creeper asqueroso No, 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 no Ven aquí pequeño Ven aquí pequeño Ven, 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 ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí A ver, a ver Vamos a guiarlo Pero no te quedes ahí imbécil Digo Ven aquí pequeño Con calma Eso Lento y seguro Lento y seguro Demoni En serio Creeper Sera inteligencia por dios No te quedes ahí por dios Sígueme Eso Uy, no me trancó Salto Por acá Ven aquí pequeño Ven aquí pequeño A ver, a ver, a ver Lo voy a matar aquí Lo voy a hacer a 360 Lo voy a aniquilar No, desgraciado Explotes, me explotes ¡Ah! Su madre Ay, 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 ay Esto no puede ir peor Esto no puede ir peor ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Ah! Los Creepers ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Mátenle la boca cerrada Es... ¡No un zombie más! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tienes que ir a la cama! ¡Tienes que ir a dormir! ¡Tienes que dormir! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, qué bonito puente! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡Oh! ¡Pero qué destrucción! ¡No mires atrás! ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, la casa aquí en estos costados que pueden ver voy a hacer unas columnas como pilares Creo que lo voy a hacer de piedra para que quede mejor o de ladrillos pero de momento vamos a dormir Bien Yo creo que lo vamos a hacer de ladrillos Sí, eso lo vamos a hacer pero bueno, vamos a hacer todo Vamos a iluminar esto, no quiero ninguna sorpresa más Espérate, espérate, espérate Asegurado Aquí más Bien Uf, ahora puedo respirar tranquilo, mantenerla acá ¡Pinche! Spider-Man, desgraciado ¡Muere! ¡Muere! Perfecto Uf, qué susto Bien Ahora vamos a ver cómo es la mesa de encantamientos Mmm Tenía pensado colocarlo aquí en esta esquina Pero la cuestión es que no sé sinceramente cómo va a quedar No sé cómo va a quedar la mesa de encantamientos La mesa de encantamientos Voy a querer más de estos bloques, lo voy a usar más adelante Pero de momento quiero hacer la mesa de encantamientos ¿Cómo va a quedar? Uf, a ver, a ver, a ver, Juanjo, Juanjo, Juanjo A ver, coloquemos a ver aquí, a ver, primeramente aquí No, tampoco ahí iría Si lo colocamos, yo qué sé, en una esquina por decir A ver, por aquí Es que el espacio también para colocar las librerías, eso también ocupa espacio Eso hay que pensar también A ver, si lo coloco aquí, a ver, las librerías Si lo vamos a colocar por costado Esto sería una especie de pirámide Con una especie de... De triángulo Pero tampoco queda bien A ver, quitamos esto Si lo coloco en forma recta también Pero esto también ocuparía espacio Porque las librerías tendríamos que colocar dos filas de librerías Y hacia el costado, hacia los dos costados y atrás Formando un medio cuadrado como así completo Bueno, bajamos Y mejor colocamos las librerías Digo, la mesa de encantamiento aquí Aquí la vamos a colocar Para no hacernos mucho... Un tremendo dolor de cabeza Para no pensar demasiado Para no sacarnos un... Unas canas de tanto pensar allá arriba Porque es un lío Así que mejor colocamos a lo seguro A lo seguro Y, a ver... Creo que... Cabalito, a ver... No Por uno Bueno, no importa Vamos a ir... No puede encantarme nada Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a por las... Lápiz Lazuli Lápiz Lazuli Donde lo dejé Vamos a ir... Tenemos que iluminar esta zona No sé, pero está muy oscuro Yo lo veo muy oscuro O son los shaders, yo que sé Vale, a ver... Donde está el lápiz... Aquí lo encontré Los dos de esto Y... Y... Nuestra armadura está... La de hierro está rota Así que vamos a reemplazar esto Tengo hierro suficiente Para craftearme otra... Otro casco como otras botas Así que eso... Eso vamos a hacer No nos vamos a complicar la vida Reparando algo Que podemos craftear otro Porque tenemos hierro suficiente Porque cuando fuimos a la mina Recolectamos mucho hierro Y pues aprovechamos eso Eh... Nada... Vamos a empezar a craftear Watt A encantar Primero el... La pechera Protección 3 Me quedo con la protección 3 Esto más... Protección 2... Protección 2... Me llevo esto... Ahora... El casco Isombibilidad O protección Isombibilidad Si... Isombibilidad Nada más... Ah... Si... Si... A ver... La espada Que me sale... El hacha... No... Nada que ver... La espada tampoco me sale... Nada de... Filo... Bueno... Vamos a tener que hacer el antiguo Con libros... Así que me llevo esto... Libro... Filo 1... Por lo menos... No tengo nada más... Libro... ¿Qué me das? Perforación... Filo 2... Pero ya no tengo... Ya no tengo más experiencia... Solo tengo... No tengo 17... Qué cara... Qué rabia... Qué rabia... Qué rabia... Qué rabia... Espada... El diamante... Ok... No... Bueno... Vamos a... Yo qué sé... Construir... Trastear un yunque... Para poder combinar... El filo... El filo con la espada... A ver... Un yardo más... Por si las dudas... Ahora... ¿Cómo es el crafteo? Creo que era así... Así... No... Vuelo al revés... O al revés... Es lo mismo... Pero creo que... Invertiendo los bloques... Por... Por los lingotes... A ver... Ah... Sí, sí... Pues sí, era así... Ya... Tampoco soy... Tampoco soy tan bruto... Para saber algunos... Para no saber algunos crafteos... Me defiendo poco... Pero sí... Alguna que otra cosa... Bien... Aquí tenemos el yunque... Lo llevamos para arriba... Lo colocamos... En la esquina... Y filo... Perfecto... Ya tenemos esto... Y nada más... A ver qué más tengo... A ver... Bien... Bueno... Tenemos el encantamiento... Hemos hecho lo que teníamos que hacer... Hemos avanzado un poco más en la casa... Está tomando un poco... Y nada... Vamos a dejar el... El vídeo de hoy hasta aquí gente... No tengo nada más que decir... Nos vemos... En el episodio número... Número 8... Sí, claro... Número 8... Y nada gente... No olviden suscribirse... Dejar su like... Comenten en los comentarios... Qué les ha parecido el vídeo de hoy... Y nada... Nos vemos... En la siguiente gente... Se me cuidan... Adiós...